¿Dónde están las zilanderas? ¿Qué haré yo con tanta lana? Hoy solo quedan quimeras y mucha gente sin ruana El mundo ha cambiado tanto, ya la vida no está rica El lana no está lana porque es lana sintética El lana no está lana porque es lana sintética ¿Qué fue del oso y del tortero? Sueños de niños que tanto quiero ¿Qué fue del oso y del tortero? Sueños de viejos que tanto quiero Concediendo sus debidos, siempre van tejiendo amores Compartiendo sentimientos con sus hebras de colores La cobija para el hijo, la ruana para la herida Mi abuela es como la vida que nunca se queda quieta Mi abuela es como la vida que nunca se queda quieta ¿Qué fue del oso y del tortero? Sueños de niños que tanto quiero ¿Qué fue del oso y del tortero? Sueños de viejos que tanto quiero Ya no es cargo de la bolana, solamente el celular Busquemos las hilanderas y formemos un telar Porque son manos del campo, porque son manos del arte Ir dando todo el futuro para salir adelante Ir dando todo el futuro para salir adelante ¿Qué fue del oso y del tortero? Sueños de niños que tanto quiero ¿Qué fue del oso y del tortero? Sueños de viejos que tanto quiero ¿Qué fue del uso y del tortero? Sueños de niños que tanto quiero ¿Qué fue del uso y del tortero? Sueños de viejos que tanto quiero